Así es las cosas. Recordarles que Sin Voto No Hay Dinero es una iniciativa para la Cámara de Diputados que lo que pretende es reducir en 2.200 millones de pesos el presupuesto de partidos políticos a nivel nacional. Es decir, más del 60% de su presupuesto anual. La propuesta que hemos hecho es que se cambie de la cantidad de personas que están en el padrón electoral por la votación válida emitida en las últimas elecciones. Lo que estamos planteando no es solamente que se vayan a la mitad sino que si la mayoría de la sociedad no sale a votar pues entonces se les reducirá en un 60% o en un 80%. Pero si la gente ve que valen la pena, si hacen buenas propuestas, si dejan de hacer guerra sucia, si dejan de poner a los peores candidatos, si dejan de hacer las cochinadas que hacen constantemente, la gente va a ir a votar. Y entonces lo que estamos haciendo es no solamente reducir las bolsas sino incentivar a tener mejores partidos políticos. Así las cosas. Ocho de la mañana con 34 minutos, tiempo del centro del país. Gracias en verdad a todos los que nos siguen escribiendo, los que han estado comentando. Bueno, pues hoy le hemos dedicado como era de esperarse. Hoy le hemos dedicado una buena parte de este programa y sucederá a lo largo de la programación de W Radio. Pues le hemos dedicado al tema del Día Internacional de las Mujeres. Hemos estado hablando de todo tipo. ¿Qué pasa con las mujeres en la política? ¿Qué pasa con las mujeres en el sector económico? Risco, estuvo por acá Leticia Bonifaz hace rato. La verdad, una plática también muy a gusto con Leticia Bonifaz. Hemos hablado, por supuesto, también de las mujeres en el deporte. Y gracias a todos los que nos cuentan. Más adelante vamos a retomar el tema. Pero, querido Risco, tenemos un debate de lujo. Un debate de lujo entre alguien que está en Guadalajara y alguien que está aquí con nosotros en la cabina. Tú sabes, querida Gaby, el nivel de producción que tenemos, el despliegue de producción que tenemos. En avión mandamos todo. Exactamente. En avión suena como muy profesional. Exactamente. Mandamos todo en avión, ¿no? El tema específicamente, escuchaba la voz de Pedro Kumamoto justamente hace unos segundos. Sin voto no hay dinero, esta propuesta. Primero nos vamos hasta W Radio Guadalajara, donde está el diputado independiente Pedro Kumamoto. Kuma, ¿qué tal? Muy buenos días, ¿cómo estás? Risco, Gaby y también Ciro. Un gusto poderles saludar y poder compartir este espacio, ahora sí que virtualmente. Ahí está. Sí, pero tú eres como si estuvieras casi sentado aquí con nosotros. Excelente. Con nosotros. Exacto. Gracias, de hecho, a todo el equipo de W Guadalajara, porque, bueno, ahí están atendiendo muy bien a Pedro Kumamoto. Ahí está, exactamente. Y justo al lado de nosotros está Ciro Murayama, consejero del Instituto Nacional Electoral. Ciro, gracias por estar por acá. Muy buenos días. No, gracias a ustedes y muy buenos días a Pedro allá hasta Guadalajara. Bueno, pues, ¿de qué se trata esto? Pues, casi de que ustedes dos conversen, Pedro y Ciro. Pero empezaría, Pedro, si ya hace rato escuchábamos en el audio parte de lo que es tu propuesta, pero si podemos retomar esta propuesta que tú has manejado y a la que se han sumado algunos otros legisladores, pero que tiene que ver con Sin Voto No Hay Dinero. Si nos puedes volver a explicar y a nuestro auditorio, hace rato lo te oíamos en un audio grabado, pero me gustaría que nos la volveras a poner. Claro que sí, Gaby. Bueno, Sin Voto No Hay Dinero es una iniciativa que busca, esencialmente, cambiar la lógica con la que actualmente se genera la bolsa de recursos que se les entrega a los partidos políticos. Actualmente se trae, digamos, o se generan los recursos económicos haciendo la operación del 65% de una unidad de medida actualizada, es decir, 47 pesos, por la cantidad de personas que están en el padrón. Esto significa algo así como 4 mil millones de pesos. Y, sin embargo, nosotros creemos que esta cifra, o al menos esta operación, tiene que ser modificada para multiplicar el mismo porcentaje de la UMA, es decir, los mismos 47 pesos, pero por la cantidad de votos válidos emitidos en la última elección federal. Nosotros creemos que, a partir de esta lógica, podríamos cambiar bastante las dinámicas que encontramos hoy por hoy en los partidos políticos. Y, bueno, finalizo para la explicación. La lógica de esta iniciativa es, esencialmente, el cómo podemos generar incentivos para que los partidos políticos mejoren, para que atraigan a más personas a las elecciones, para que designen a mejores candidaturas, para que dejen a un lado aquellas prácticas indebidas o prácticas, pues, por lo menos ilegítimas, y, finalmente, que podamos reenamorar, por así llamarlo, a la sociedad de la democracia. A ver, antes de dar la palabra a Ciro Murayama, nada más preguntarte, Pedro, ¿en qué va todo esto? Lo presentaste allá, ¿en qué va todo este proceso? Sí, ya fue presentada en Cámara de Diputados y Diputados, se mandó a la Comisión de Puntos Constitucionales, estamos en estrecha comunicación con el presidente Guadalupe Acosta Naranjo, y, bueno, lo que tenemos noticias hasta el día de hoy, es que muy probablemente en las próximas semanas ya tendremos, o se tendrá la sesión de la comisión para votar el dictamen de esta iniciativa. Muy bien, bueno, Pérez Soba. Gracias. Ciro. Bueno, yo creo que la iniciativa, por un lado, tiene un propósito loable, que es subir el nivel de exigencia a los actores políticos, eventualmente generar ahorros en el recurso que se da a los partidos, y eso yo lo comparto. ¿Qué es lo que me preocupa seriamente? El instrumento y la premisa. El instrumento es castigar a los partidos en función de la abstención. ¿Cuál es el problema? Que la democracia para fortalecerse necesita mucha participación ciudadana, y yo creo que una propuesta que parta de la idea de que es mejor que no participe la gente, o que la no participación puede acabar mejorando a la democracia, es contraria a la misma idea de robustecimiento, justamente, de un régimen político que no puede estar de espaldas a la ciudadanía. Es decir, a mí me parece que deberíamos de abrir todos los cauces para que la gente participe más activamente, y no necesariamente es cierto que si la gente está harta, no vota, puede estar harta de su gobernante, y por eso votar mucho si sale alguna alternativa. Está el propio caso de Pedro, creo yo, muy encomiable. Entonces, a mí me parece que deberíamos, en estos debates yo recuerdo a un gran novelista, que era economista además, José Luis San Pedro, español, que escribió La vieja sirena, El caballo desnudo, en fin, tiene una obra magnífica, La sonrisa etrusca. Y él como economista, yo lo oí en una conferencia y decía, miren, yo estoy convencido de la economía de mercado, pero cuidado con volvernos una sociedad de mercado. Es decir, no todo puede tener un precio. No todo debe tener una gratificación económica, o un costo económico. Hay cosas que son muy valiosas, que no deben pasar por el mercado. Y yo creo que el voto es muy valioso. El voto tiene valor, pero no debe tener precio. La iniciativa que nos plantea Pedro es, tu voto se va a traducir en dinero. Y entonces, si tú no quieres dar dinero, no votes. Caray, yo creo que habría una forma mucho más sencilla, pues en vez de multiplicar la UMA por .65, multiplícala por .30. O di que el financiamiento de los partidos va a ser una fracción del ingreso real de la población más pobre, y si mejora el ingreso de la población más marginada, quiere decir que los actores políticos lo están haciendo bien. Hay mil formas que se pueden buscar para mejorar el financiamiento público, para economizar si se cree necesario, pero no creo que sea a base de mercantilizar el ejercicio del voto. Más bien, tenemos que hacer lo contrario. Alejarnos de estas prácticas que identifican el ejercicio del voto con compra, con coacción, porque además, justamente estas prácticas que aún persisten, ¿qué pasa si la gente no va a votar? El ciudadano libre, convencido, que está harto, deja de votar. Pues votará la gente, el voto duro, aquella gente que eventualmente puede ser coaccionada. Entre más gente libre participe, más genuinas son las elecciones. Yo creo que ahí hay un problema de fondo en la iniciativa de Pedro. Pedro. Bueno, yo creo que, primero, también comparto con el consejero Ciro, pues, de entrada, preocupaciones, y creo que, en buena medida, en lo que podríamos estar en discusión, yo lo veo como semántica, pero bueno, lo voy a plantear así. Se genera, o el consejero lo que plantea, son temas relacionados, por ejemplo, con el índice de pobreza, o hacer algún tipo de vinculación con alguna medida. Y yo creo que eso es lo que nosotros, de fondo, estamos proponiendo, que sí exista una vinculación. ¿Por qué no estamos planteando solamente reducir la UMA, o el porcentaje de la UMA? Porque creemos, de hecho, que esto no se trata de ahorro, nada más. De hecho, creo que esa es la parte que a lo mejor mucha gente lo ve con buenos ojos, y que mucha gente dice, bueno, dos mil doscientos millones de pesos, si hoy se aplicara esta fórmula, vale la pena. Y sí es cierto, vale la pena que se ahorre ese dinero, pero no es solamente una iniciativa que busque el ahorro, sino que lo que busca esencialmente es que se reconstruya una relación que hoy por hoy vemos rota, de distintas formas, con la sociedad. Y creo yo que esta relación se tiene que, como lo dice Ciro, y no puedo estar más de acuerdo, la relación dentro de la democracia debe de ser vigorosa, activa, participativa, tiene que referendarse de alguna manera. Sin embargo, creo yo que hoy por hoy nos encontramos en uno de los peores escenarios. Por un lado, recordaremos que parte esencial de las reformas políticas para el paso de tener aún de un solo partido a varios partidos nos llevaron también a la lógica de que tenían que equilibrarse con recursos financieros, que esos recursos financieros también iban a ir hacia los medios de comunicación y por lo mismo se necesitaba esta cantidad desorbitante, a mi parecer, de recursos económicos. ¿Qué fue lo que pasó? Ya con las últimas reformas, el acceso a los medios de comunicación ya no presenta una carga económica para los partidos políticos, sin embargo, se quedan, persisten los mismos recursos financieros que se les entregan. Eso por un lado. Pero por el otro lado, estamos planteándonos que estamos en momentos verdaderamente penosos al respecto de las instituciones políticas. La última encuesta que plantea Mitovsky nos dice que son la peor, o que es, al menos la de 2016, lo que nos plantea es que es la institución que es peor evaluada por la sociedad. Pero no solamente eso, sino que tenemos que recordar la baja participación que tienen en los últimos comicios, teniendo, por ejemplo, el que básicamente tres de cada siete personas que podían hacerlo participaron en el proceso del constituyente, una de cada dos se abstiene en las últimas elecciones federales. Entonces, ¿qué creo que aquí podríamos coincidir? Creo yo el consejero Ciro y yo, es que nos encontramos en un mundo en donde, pues, nos encontramos en un momento actual en donde los partidos no solamente reciben muchos recursos financieros, que, insisto, sí hay que recortarlos, pero no es solamente eso, sino que tenemos que buscar la posibilidad de que tengan mayor representatividad. Y concluyo nada más con el tema de que vincular el voto no es necesariamente impulsar que la gente no vaya a votar. Yo creo que, y de ahí también le doy la razón al consejero, la gente debe de ir a votar porque le llama un proyecto de país, porque de fondo lo que está buscando es cambiar las circunstancias, no es solamente no entregar dinero. Pero, en países que tienen una fórmula parecida a la que estamos planteando y que el voto es obligatorio, pero que no se tienen los medios coercitivos como en otros países, es decir, como en el caso de México, nos encontramos con que, por ejemplo, Panamá tiene un 76% de participación en las últimas elecciones federales, Brasil estamos hablando de 80% en la última elección, sobre todo de temas municipalistas, en Chile a lo mejor estamos a la mitad, 49% de participación en el 2013, pero en 2009 estamos hablando del 87%. Entonces la gente, como lo planteaba el doctor Ciro, sí va a votar, pero no va a votar solamente por el dinero que se le entrega a los partidos políticos, sino por la ilusión de construir un proyecto futuro con su voto. Ahí está. Estamos hablando con Pedro Kumamoto, es el que acaba de hablar, y estamos en este debate justamente sobre esta iniciativa, sin voto no hay dinero. Les damos la palabra al consejero electoral, Ciro Murayama. Gracias. Bueno, yo difiero con Pedro en que este modelo funciona ahí donde no hay coacción. La verdad es que él mencionó, por ejemplo, el caso de Chile, de Brasil, donde, a ver si se te ocurre no votar, pregúntele a un brasileño si puede tramitar su pasaporte o si no tiene multas en términos económicos por no ejercer el voto. Es decir, deberíamos de conocer bien cómo funcionan los sistemas políticos donde esto se aplica para ver su viabilidad. En estos casos sí hay sanción, en los que estaba mencionando, y también yo quisiera decir algo. Es cierto, nadie lo puede negar, que hay una crisis de representatividad de los partidos, pero no es verdad que en los últimos procesos electorales la participación haya caído, a nivel federal ni local tampoco. El federal lo tenemos que comparar con la anterior elección intermedia, no con la presidencial. Si comparamos 2015 versus 2009, hubo un repunte. En general estamos viendo una mayor participación. Ahí donde se juega el Ejecutivo, en efecto, una elección atípica, la del constituyente de la Ciudad de México, tampoco tiene antecedente, pero no tenemos tampoco una caída en los índices de participación. A mí lo que me parece también importante resaltar es lo siguiente. El financiamiento público a los partidos políticos, en efecto, se constitucionalizó desde los 70, pero fue en 1996, cuando fue necesario equilibrar las condiciones de la competencia, pero eso no quiere decir que antes, en la época de partido hegemónico, no hubiera gran gasto público en las campañas electorales, los que lo vivimos, yo recuerdo en los años 80, las campañas, tanto en el interior del país como en el federal, vean las fotos, ahí están las hemerotecas, los que son más jóvenes, era un derroche, era el candidato prácticamente único, tapizando el país, convenciendo a las organizaciones sociales, era otra maquinaria, todo eso era dinero público, pero era dinero público no transparente, era dinero público desviado de las administraciones a un partido. Entonces, tampoco creamos que si hay una reducción del financiamiento, vamos a llegar al mundo ideal, porque hay otros países incluso donde no se da un solo peso de financiamiento público. Ahí está Venezuela, vean la calidad de esa democracia, Perú, yo estuve en Perú, las últimas elecciones presidenciales y me decían, estamos muy preocupados porque el no haber financiamiento público, no sabemos quién está financiando estas campañas, necesitamos que haya financiamiento público para evitar que los partidos políticos estén recurriendo a fuentes opacas y preocupantes. Entonces, a mí me parece que todo modelo de financiamiento a la política, que este es un tema de todas las democracias consolidadas o no, las europeas, asiáticas, americanas, etcétera, tienen este desafío. ¿Cómo hacemos para que esta relación que no se puede romper entre dinero, porque es necesario hacer campañas, tener tus estructuras y política, no desvirtúa al propio ejercicio democrático? Y toda receta que tú des tiene efectos secundarios indeseables. Quitar el dinero público hace que dependan de dinero privado. Dar dinero público hace que se burocraticen. Bueno, esto es como la cortisona, ¿no? Siempre hay efectos secundarios. Si quieres curar un mal, lo curas, te genera otro. Partamos con realismo de esa situación y vayamos, creo, por el remedio menos malo. Pero no puede ser un remedio que trate de reducir el financiamiento en función de la participación. Todo aquello que aliente el abstencionismo, el discurso antipolítica, porque yo creo que Pedro lo hace de buena fe y tiene argumentos, yo creo que muy atendibles, pero a ver, todos aquellos que llaman a no votar, a que esto se acabó, pues van a tener ahí todo un aliciente. Oiga, señor, señor, si usted vota joven, le está entregando dinero de los contribuyentes a los partidos. Ese va a ser el discurso antipolítica, que por cierto se suele hacer cuando se renuevan los congresos. No, los llamados al voto en el que participan incluso algunos intelectuales y demás, no sé si nunca en elección presidencial, se hacen en las elecciones intermedias porque creo que hay un profundo desprecio al Parlamento, a una institución sin la cual no hay ninguna democracia que sobreviva y que se pueda reproducir. Somos muy presidencialistas todavía. Entonces, pues a mí me parece que hay maneras de subir la exigencia de los actores políticos, la libertad de los medios, el estarlos revisando, el estar haciendo una crítica permanente. A mí me parece que hay muchos instrumentos que pueden apuntar al mismo fin sin erosionar la propia participación de la ciudadanía, que es el punto de partida para que la democracia sea tal. Bueno, muchas, muchos comentarios se los podrán imaginar en nuestras redes sociales y hay de todo, nos decía hace ratito, tuiteaba la doctora María Marván, por ejemplo, y decía, bueno, pues es que, ¿cómo hacer entonces para abatir el abstencionismo? Dabas ahorita, Ciro, algunos números de, bueno, no es que haya crecido particularmente si comparamos procesos electorales comparables, digamos, pero bueno, de todos modos, ¿cómo elevar la calidad, me parece, en la participación ciudadana en los procesos electorales? Aquí también nos dice cómo hacer que los partidos vean ciudadanos y no clientes, ¿no? Dice el lineal ciudadad y vas. Hay aquí alguien también, Irene Tello, dice, el primer argumento es, Ciro, es una falacia, dice, la pendiente resbaladiza, asumir inevitable el abstencionismo, en fin, esto genera, evidentemente, muchas reacciones. Nos quedan ya nada más dos minutos, uno y uno. Pedro, ¿con qué cerrarías? Yo me quedo también, decía Ciro hace rato, castigar en función de la abstención. ¿Con qué cerrarías, Pedro? Y este debate, pues, tiene que continuar, porque al final esto está ahí en la mesa. Pedro Kumamoto. Claro, bueno, yo quiero plantear varias cosas. En primer lugar, creo que hay muchas coincidencias con el consejero. Yo creo que Sin Voto No Hay Dinero no está tratando ni está trabajando para impulsar el abstencionismo, ni tampoco está trabajando para hablar del financiamiento privado, que solamente tiene que ser privado, y tampoco Sin Voto No Hay Dinero está diciendo que tenemos que acabar con los congresos. Eso es algo fundamental. Creo que lo que sí está diciendo Sin Voto No Hay Dinero, y que debemos de dejar claro, es que lo que revela la última encuesta de cultura constitucional, ¿no? El 71% de las personas cree que los políticos no se preocupan por ello, el 80% no confía en los partidos políticos, y bueno, estas sí son cifras que están subiendo año con año al respecto de la percepción que se tiene de las instituciones. Tenemos que hacer algo, definitivamente la antipolítica no puede ser el camino, pero tampoco puede ser el camino, la parte irracional que existe hoy por hoy, que si van a votar 25 personas, o si van a votar 85 millones de personas, los partidos políticos reciben exactamente la misma cantidad financiera. Yo creo que estamos viendo uno de los efectos secundarios que mencionaba el consejero. A final de cuentas, creo que estamos en una democracia en donde incluso hemos llegado a la parte, digamos, contraproducente que muchos de los partidos políticos en muchas localidades le apuestan a que la gente no vaya a votar para ganar con su base. Yo creo que estamos en uno de los peores mundos en donde se les entrega muchísimos recursos y la participación es muy pequeña. Y finalmente, por eso planteamos Sin Voto No Hay Dinero. Sabemos que no es la única iniciativa, sabemos que no es la única dosis que necesita esta democracia para volverse más vigorosa, pero definitivamente lo que queremos hacer es darle una respuesta a la crisis de representatividad, a las grandes cantidades que se les entregan, pero finalmente a la poca representatividad que hoy pueden tener los partidos políticos. Ciro Murellama, un minuto. Dos datos y un cierre. El incremento en el financiamiento público a los partidos políticos en 2014, que repercutió en 2015, 16 y 17, se debió a una disposición de la Ley General de Partidos que hizo que la fórmula federal de asignación de los recursos, esta que ha comentado Pedro, el punto 65 de una UMA por el total de los ciudadanos empadronados, esa se replicó en los estados, con cargo a las finanzas de las entidades federativas y esto implicó un aumento en alrededor de 1.400 millones de pesos de financiamiento ordinario en el país todos los años. Creo que si los partidos podían sobrevivir sin ese dinero, esa disposición de 2014 podría revisarse sin estar cayendo en los riesgos que ya señale la propuesta de Pedro. Otro asunto, si ha bajado el gasto en campañas, el financiamiento público, hasta antes de la reforma de 2007 se daba un peso por cada peso de financiamiento ordinario, era el 100%, ahora en una elección presidencial o de gobernadores la mitad, 50%, y si es legislativo 30%. Y la conclusión, yo haría un contra hashtag, y es, sin voto no hay democracia, no nos engañemos, no es que no haya dinero, sin voto no hay democracia, no hay libertad, no hay gobernadores electos por la ciudadanía, lo que se pone en riesgo es la soberanía popular, que la gente ejerza su sufragio efectivo, entonces no nos confundamos, dejemos la cosa mercantil de lado y démosle al voto su valor, no le pongamos un precio, sin voto no hay democracia. O sea, están los dos hashtags, sin voto no hay dinero, y sin voto no hay democracia. Y estoy de acuerdo, ¿eh? Sí, creo que al final no están tan contrapuestos, pero sería bueno, este, de todos modos analizarlo. La próxima vez que estés aquí... Pero qué bueno que nos dieron un chance de conversar. Y además yo agradezco mucho a Pedro, este, la disposición y su... Creo que parte de los problemas de nuestra democracia es lo mal que se discute. Yo le agradezco mucho a Pedro esta oportunidad y a ustedes, por supuesto. Oye, Pedro, la próxima vez que estés aquí en la Ciudad de México, lo hacemos aquí en cabina. Digo, se oye muy bien, pero siempre es bueno también que se puedan ver las caras. Yo creía que con un whisky enfrente o algo que se vea. Bueno, eso que es el programa de la tarde. Pido ya para el programa de la tarde, algo más. Igual lo grabamos y lo volvemos a pasar. Yo acepto las dos invitaciones. Pedro Cubamoto, un abrazo hasta Guadalajara. Muchísimas gracias por el espacio y de nuevo es un gusto poder hacer este tipo de debates. Gracias por procurarlos a W. Y también al consejero Ciro, muchísimas gracias por este espacio. A ti, Pedro, saludos. Gracias, Ciro Murayama. Nada más sus twitters rápido, Pedro, antes de que te vayas. Arroba Pekumamoto. ¿Y el tuyo? Arroba Ciro Murayama INE. INE, sí, porque hay otro anterior, ese no, porque ya lo arrobé. No, Ciro Murayama INE. Aquel es el de fútbol. Exacto. Aquel es el de las apuestas. Así es, bueno. Gracias, Ciro. A ustedes. Nosotros vamos a lo que sigue. Así es las cosas. Buenos días, Gaby Risco. Han pensado que todos los días toman decisiones importantes.